que fuera la selección colombia parece que cagada también la selección colombia también en amistosos para ser mamadísimos le ganan a alemania le ganan a este en copa américa en las eliminatorias en el mundial para como si se hubieran tomado una un refresco parece con con cola granulada y poni malta y con un al caser y ser y lo hubieran hecho así y se lo hubieran tomado como cagados para ese juego pero bueno así queremos a nuestra selección recuerdo cuando yo estaba cuando yo estaba trabajando en empresa ese cuidad suerte en el juego gracias por cobrayan cuando yo estaba trabajando en empresa muchachos quién es el rubamer creo que se pelearon rubamer aquí hay dos magos cuando jugaba la selección colombia cuando jugaba la selección colombia muchachos eso era todo bacano porque se decoraba todo así como de colombia y esas vueltas no me lo he visto 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 si se lo pegue Y todos nos poníamos la camiseta Ese día que iba a ahogar la selección Y qué tal es Hoy tiro a inspirar Y me tiro a retreat A la bestia Ok Y vas a ver Ya me reízo en ir a dormir Hágale pues papurri Vas a ver La Layla no se llevó La asistencia Ni siquiera parece Qué más besito Edmar, saluditos parece ¿Cómo estás? Uy qué buena parece Qué buena de la Winnieber parece Gracias No, ese es el precio parece Para que no me ganque ahorita Cago No tiene, no tiene, no tiene No tenía parpadeo Ya lo había gastado Si acuerdan Voy para decirle saltas Bien Bien Nada mal, parcia Digimago, mi mero mole Ángel Basilio, saluditos, ¿cómo estás? ¿Sabes usar Selena? De precioso pregunto Me gustaría saber si corazón yo sé utilizar Todos los héroes linda No es por hacerme así Lo importante, o sea Una cosa es saber las mecánicas Del héroe, ¿me entiendes? Y otra cosa es ser muy pro En cuanto a mecánicas, saberlo utilizar Lanzar sus habilidades, sí Pero ya uno tiene sus partidas A veces juega muy bien, muy mal Juego con Fanny, ayer jugamos Fanny Y sacamos MVP, o sea Es depende Pero sí, ya hace bastantico tiempo Me puse en la tarea De aprender todos los héroes Y lo logré Lo básico, pues A la bestia, parce Lo que le baja Está muerta Qué buena Qué buena, parce Quita los esbirros Por eso Gracias Ya me lo llevé Ojalá Paraguay También tuviera Competitivo Profesional Parce Pueden ir buscándolo Parce Ya no se la estaba Campeando aquí Parce Sí fue mala mía Lo debí de suponer Porque estaba muy expuesta A la Laila ¿Está muerto Este parcero? Ya Buenas noches, Ángel Saliendo del trabajo Parce ¿Cómo estás? Gracias por vernos Háblame hacia la Laila Y se me bajan las Ángel, en ese equipo sería bueno Pienso yo Ángel, en el mío Podría ser Vale Laila Ya tiene Furia Berserker Creo que la podemos Intentar matar Nosotros solos Vamos a esperar A que salga Efectivamente Parce Estamos muy fedeados Así Fedeados Láncelo de Stambod Exbor también Gracias por seguirnos Anderson Un abracito Bienvenido Ok Ok ¡Suscríbete al canal!